Soy Alfredo Tito, a mi me dicen mucho, soy hijo del señor Alfredo Beltrán Es mi padre y yo por él daría la vida, y él por mí haría lo mismo sin pensar También gracias a mi madre tan querida, sus consejos para mí son especial En la palma nacieron esos recuerdos, los consejos de mi tata y de mi apá Hoy soy hombre y nunca olvido aquellos tiempos, y en mi mente siempre los he de llevar El apoyo hasta la fecha yo lo tengo, también cuento con mi tío Joaquín Guzmán Soy tranquilo, los problemas no me gustan, no me asustan pues también los he arreglar En mi infancia yo tuve muy buena escuela, y él por eso hoy tengo mi lugar La vida, la pica ya tiene herencia, soy amigo y con las damas especial Los caballos es algo que a mí me gusta, al ritmo de un buen corrido antes de bailar También tengo gusto por las pistolas, y si se ocupa también la hace disparar La sangre en mis venas se me alborota, cuando un acordeón empiezo a escuchar Es bonito tener gente de confianza, amistades con las que puedes contar Saludo y un fuerte abrazo para el neto, también para la gente que firme está Mi licenciado sabes que te aprecio, ya mis primos Iván y Alfredo Guzmán La experiencia se me ha dado con el tiempo, los contactos y socios con seriedad Hoy trabajo muy a gusto y me paseo, me respetan aunque sea corta mi edad Les repito mi nombre, yo soy Alfredo, soy el Junior Alfredo Beltrán Guzmán ¡Gracias!